La portada del periódico El Caribe en el día de hoy presenta lo siguiente, de acuerdo al periódico El Caribe, la Universidad Autónoma de Santo Domingo entregará su nómina a la Tesorería de la Seguridad Social. La rectoría de la Academia no había dado este paso para cumplir con la ley, debe cotizar 57 millones de pesos al mes a este sistema. Ya se lo dijimos nosotros que para tranquilidad de la gente de la UAS y su seguro era ahí donde tenían que recurrir a la Tesorería de la Seguridad Social. El Semanario Católico Camino del Arzobispado de Santiago de los Caballeros plantea durante esta semana en el que circulará en todas las iglesias de aquí que el naufragio acontecido en la zona de Samaná es una verdadera vergüenza. Ya subieron a 52 los fallecidos por esa tragedia. Hipólito podría pescar en Ríos Revueltos en el Partido Reformista Social Cristiano donde parece que la división sigue viento en popa influyentes del Partido Colorado no acogen pacto con el PLD y Carlos Morales Troncoso. Habrá que ver qué decide el exalcalde de Santiago, José Enrique Sued. Dicen que ha coqueteado tanto con blanco como con morado. Y entonces si coquetea con blancos y morado, vamos a ver si no se queda puramente lila. Don José Enrique. El PRD ocupará la casilla 1 en la boleta electoral. Es noticia de portada del periódico El Caribe de hoy que habla de la sesión de la Junta Central Electoral en el día de ayer en el que se aprobó además que no habrá fotos de los vicepresidentes en la primera vuelta, sino en la segunda, cuando habrá de tenerse las fotos de los candidatos vicepresidenciales. Candidatos o la candidata, que es una sola. Inhabilitan al más popular juez de España. El juez Baltasar Garzón, entiende el Tribunal Supremo de España, fue condenado por escuchas telefónicas a que él esté inhabilitado durante 11 años sin poder ejercer como juez. La Universidad Autónoma de Santo Domingo recuerda también en este día el ametrallamiento de 1966. Alumnos sobrevivientes y familiares de ese hecho recuerdan cómo eso aconteció frente al Palacio Nacional y recuerdan a las víctimas que hacían reclamos pacíficamente. Esto es parte del contenido que en su primera página tiene en el día de hoy el periódico El Caribe, que además en su contenido inserta el país de España a sus suscriptores. Pasemos a ver qué nos trae el diario Libre. El matutino gratuito de la ciudad capital presenta hoy importantes notas en su página principal, en su portada. Dice el diario Libre que técnicos enviados a la Junta Central Electoral tienen experiencia. Decomisan 26 armas de fuego y granada. Destacan limpieza de San José de las Matas. Militares sirios siguen asedio a la ciudad. Preocupa a zonadores, condena a hoteleros. Estados Unidos reducirá su ayuda a la República Dominicana para el combate a narcotráfico. El embajador Izaguirre pide que haya mayor eficiencia y dedicación. Víctimas del naufragio en Costa de Samaná ya suman 50, 51 según los cálculos que nosotros hacemos. En apoyo al juez Garzón, varios centenares de manifestantes se concentraron ayer tarde en la Puerta del Sol para expresar su indignación y vergüenza por la inhabilitación por 11 años del juez Baltazar Garzón, acordada por el Tribunal Supremo y para mostrar públicamente su solidaridad con el magistrado. En tanto, Garzón anunció que recurrirá la sentencia al considerar que no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas. La República Dominicana produce cada día 7200 toneladas de desperdicios. Son más. Chequen más en algunos ayuntamientos y algunos ministerios. Son más los desperdicios. La Junta Central Electoral da al PRD el número uno en la boleta y no acoge las fotos de los vices o la vice. República Dominicana no apelará ante la Organización Mundial de Comercio por violar reglas de comercio. El director de aduanas, Rafael Camilo, reveló ayer que la República Dominicana no apelará a la decisión de la Organización Mundial de Comercio, que dictaminó que el país había vulnerado las reglas comerciales a la que está sujeta al imponer aranceles a las importaciones centroamericanas de tejido tubular y sacos de polipropileno. Es parte de lo que trae el diario libre en portada. Su periódico Listín Diario, el centenario de la República Dominicana, en su portada en el día de hoy, dice que el PRD será uno en la boleta electoral. Recuerden que había una discusión en ese sentido y aquí dijimos desde un principio que plantea la ley que el partido que obtiene la mayoría de los votos hasta aquel momento en las elecciones congresionales y municipales y en las elecciones generales del pasado, sería el número uno. Así de sencillo. Ya no había que darle más vueltas a eso ni discutir de que si a mí me dan el uno, me dan el dos, me dan el tres. Ya pasó el palé. La Junta Central Electoral hizo lo que tiene que hacer, aplicar la ley, punto. Confirman que persiguen a los que espían en la red y telefónicamente al gobierno, el procurador general de la República y el jefe del Departamento Nacional de Investigaciones, están dándole un estrecho seguimiento al caso. Dicen que hasta el propio presidente de la República lo estaba espiando esa gente. Pero una red con ramificaciones internacionales que parece, tenía gente aquí que estaban pagando ese servicio. Un fiscal impide que cadáveres vayan a dar a fosa común. Se trata del caso del naufragio en Nagua. Todavía hay mucho de qué hablar de ese hecho. También el listín diario de hoy está poniendo en portada como miles de personas en España se congregaron para rechazar la condena que le impusieron al juez Baltasar Garzón. Ahí está la concentración de miles de españoles. Los medios de España hoy dicen que alrededor del 60% de los españoles rechaza esa decisión de la justicia en que el Tribunal Supremo acabó con Garzón. El periódico El País de España dice que la trama del caso Gürtel logra que el juez sea condenado por escuchas telefónico. Cuidado con los escuchas. Si no nos pasa lo mismito que aquí. De eso habla el periódico listín diario de hoy. Orden identificar necesidades en el país. Resalta también el listín de hoy. Se trata de una actividad de religiosos que señalan de religiosos y la gente de visión mundial que están señalando cuáles son las necesidades principales del país. También el listín de hoy habla de politiquería pero tiene un trabajo interesante como los ancianos enfrentan penurias en las calles. Es parte del contenido informativo de El Centenario Diario de República Dominicana. Listín diario. Pasemos a ver qué nos trae el nuevo diario. El matutino tabloide de la avenida Francia en el sector de un bosco de la capital vio como importante las siguientes notas. Terminaría a final de este mes el Fondo Monetario Internacional advierte si la República Dominicana no cumple revisiones concluirá el acuerdo. Juez Olivares dice que elecciones se celebrarán bajo sospecha. Pero ven acá, por Dios. ¿Y qué es lo que tiene la Junta? Es una olla de grillo, por Dios. ¿Qué desorden es ese? Olivares, carajo. PRD encabezará boleta electoral. No incluirán las fotos de los candidatos a vice. Tres muertos y varios heridos de una misma familia tras accidente en Vallejuelo. Grupo Barceló reclama seguridad para sus inversiones en la República Dominicana. Que cumplan con las leyes dominicanas. Es la seguridad que ellos tienen que reclamar. Que cumplan con las leyes. Aduanas y DNCD. Ministerios implementarán sistema de ventanilla única en las importaciones. Las exportaciones también. Ferreteros denuncian alzas de un 40% en materiales de construcción. Ese es uno de los parámetros que se deben tomar en una sociedad. Cuando estamos tomando en cuenta la falta de circulante. Nadie aumenta cuando no hay quien compre. Es parte de lo que trae el nuevo diario en portada. Vamos a ver la información. El matutino de Santiago, uno de los negocios de comunicación de Príamo Rodríguez, trae hoy como noticia de portada que la Junta Central Electoral asigna casilla número uno al PRD. Cadáveres recuperados de naufragio suben a 52. Es la cifra realmente. Presidente entrega proyectos habitacionales en San Juan de la Maguana a San José de Ocoa. El presidente Leónel Fernández inauguró sendos proyectos habitacionales con una inversión millonaria. Hipólito y Margarita nuevamente en Santiago en este fin de semana. Están politizando la pastoral juvenil en Santiago. Está politizada a dos eventos. Ha sido invitado Hipólito Mejía, dos eventos de la pastoral juvenil. Sin que haya una discusión de cuestiones políticas ahí dentro. No sé cómo Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio ha permitido eso. Cómo lo está permitiendo que utilicen el nombre de una entidad de la iglesia católica, sea blanco o sea morado, pero que lo utilicen como para politiquería. Lo hicieron originalmente en un seminario que desarrollaba la pastoral juvenil. Llegó Hipólito como el que no quiere la cosa a expresar sus opiniones en torno a cuestiones que no estaba señalado hacerlo. Y ahora este fin de semana hay otra actividad e Hipólito va para allá. Pero el tema es en familia este fin de semana en Santiago. Pero va para allá. Porque es el padre y la madre que van a estar en Santiago. El PRD denuncia uso de recursos del Estado en campaña. ¿Cuándo no? El ministro haitiano celebra reunión con empresarios de la República Dominicana. Eso es bueno. Ferreteros denuncian parálisis en sector construcción y aumenta un 40% y es una parálisis. Ahí está. El que no está vendiendo no puede aumentar precios. Solo usted aumenta cuando hay una escasez del producto. Es fruto de la demanda, por Dios. Gracias.